pues hoy le voy a cambiar el filtro del diésel lo anda marcando que tiene el diésel necesita cambiado lo que no me gusta a mí de esto que aquí lleva este el líquido para para el escape y no lleva lo que no me gusta que lo llevan el hútbol eso es lo único no me gusta de esta feo para echarse todos si pueden ver ahí está cambiar el filtro de combustible de pues aquí están los compaques del filtro y está al lado del pasajero ahí está ahí lleva el filtro y voy a usar un cubo que es y luego a ver si pueden ver el número es uno y medio es una pulgada y media es entonces está y Y ya está. 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 Y ya le puse el empaque allí también. Y ya está. Y ahora vamos para adentro. Está con su filtro nuevo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Arrancó. Como que se le costó un poquito arrancar. Pero ya. Ya arrancó. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y filtro de combustible a este lado después me lo prendió a las 20 mil millas me lo prendió ya 21 mil millas como 400 millas lo corrí así con el filtro sucio y gracias por ver el video bendiciones